La luna trae un brillo astral Cómo dejar de hallarte en los aromas de los paisajes Si ahí estás tú Sentando un sueño, ahí estás tú Besando el viento, ahí estás tú Luna creciendo, eso eres tú Tierra sintiendo, me tienes tú Deja que crezca como el sembrado El cariñito que yo te doy Deja que vuele tu corazón Hacia la orilla de mi jardín Que tengo flores pa' regalarte Sonrisa alegre, mi corazón Va tardeando sobre tus huellas Buscando un sitio pa' mi ilusión Deja que crezca como el sembrado Deja que crezca como el sembrado El cariñito que yo te doy Deja que vuele tu corazón Hacia la orilla de mi jardín Que tengo flores de la orilla de mi jardín Que tengo flores pa' regalarte Sonrisa alegre, mi corazón En musica y sang, de jaquiles Me bailar spo' i-e-e-e-eh-to Tengo flores de la orilla de mi jardín Deja que crezca como el sembrado Y llama moza y bate前 Deja que crezca como el sembrado El cariñito que crezca como el sembrado Cirela que crezca como el mar ¡Gracias!